¡Suscríbete al canal! 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 Es que va a tener doble herramienta de escape, ¿no? Hurken Pike y la granada. Adiós, Davai. Davai Lama. Sí se va a morir, creo, ¿eh? Adiós, Davai Lama. Termina cayendo a manos de Duracho. Y avanzan, ¿eh? Todavía están aprovechando desde Gizkaya y Sánchez. Entonces para este Bristleback. La tabla de Network ya hace más de cinco minutos. Creo que una analogique podría ser la víctima aquí. No. ¿Viste lo que hace Duracho? Ogre, Seel, Toten, los dos saltos. Luego Blind Dagger. Lo agarraron, mano. Lo mataron. Y lo mataron, mano. Listo. King Jungle sigue peleando. Call Down también utilizando. Assassinate. Termina cayendo a Ozu por la parte de los chicos. ¡Muy bien, la bomba! Y ahora Davai Lama, ¿eh? Cuidado por ahora, Reality Rift. Siguen avanzando, amiguitos. Sigue la viscosidad nasal sobre este centauro. ¡Mira cuánto daño, amigo! Este centaurito se va a morir. Mira el ímpetus también por parte de Celery. Killing es free para Ace. 13 a 28 el marca ahora, amigos. 23K de diferencia. Valor reto en 30 minutos de partida. Listo por ahora. ¡Oh, llévame, llévame, Leice. Davai Lama, vamos. ¡No, chala! El framing lazo. Otro golpecito más. Y adiós. Adiós Topu también. Adiós Topu también. El chala sigue aguantando. Gracias, el centro. Vantar mal sigue rompiendo con todo. Davai Lama. Listo. Pero Queen también termina cayendo. No más por rota. Los chicos de Gamble. Parece buena. Y ahí también va sobre King Jungle. Cuidado. Un golpecito más. Termina cayendo. King Jungle, amigo. Bybar de King Jungle. El Bybar del chala. Siguen ahí. Lo está marcando Duracho. La persecución para Duracho. Pero hoy lo ignoran a Ace más, no linda. Si te das cuenta, Ace está tratando de molestar. Pero dice. Tiene Bacher. Bacher, Bacher, Bacher. Pero mira. Le están cargando a la noche. Se pagó Queen. Oye. Esto podría ser malo para los chicos de Heroic. No, Tito. No, Tito. No. ¿Qué hizo, hermano? Duracho también. Ahí se lleva el kill. Y ahora King Jungle. Él hizo Bybar. Recuerda. Lo van a estar matando aquí. Aquí. Danglechi. Tanglechi. Pinguenchi. Adiós. Unstoppable para Duracho. 15 a 33. Marca Tony Taudillo. Y ahí lo ignoran, papi. Es que ya aquí. Y ahí se va a meter como si estuviera en su casa, hermano. Está muy complicado de que lo pueda salvar. Recordemos de que ese es daño físico. Por ende, sí puede esquivarlo. Pero se acaba de... Bueno, acaba de revivir Davai Lama. Aún así, está tan confiado, Ace. De que no está el Lifestealer. De que no está este Yagopter. Que sabe de que es muy complicado de que lo puedas matar. Choco, ¿pero qué hizo Tito, hermanito? Rápido. Y como todavía tiene 10-1 en la parte de en medio. Fue un punto TPO. No. Se murió Davai Lama. Mira, la ventaja de tener la Tier 1 todavía te ayudó porque llegaste rápido. Te peaste y ahí estaba la pelea nada más. Efectivamente, amigos. Tal cual como lo está diciendo Chiquito. Es una de las razones por las cuales Gaming Lighthouse acaba de ganar la última pelea. Porque si no existieras a Tier 1, te aseguro que Queen no hace buyback. Porque sabe que ni bien hace el buyback, el Lifestealer se va a ir corriendo. Ahí es VIP B. Tienen stream B y stream C. Cuidado, Chocos van a ganar a Celery. Es pro utilizado para ir a la parte de abajo. Davai Lama se va a caer muy rápido. Celery sigue aguantando con todo lo que tiene encima. Acá uno quiere matar al Sniper. Cuidado. Mira, el Chato escapa. El Chato, el Chato. Dos segundos para la granada. Se va a morir. No. Mira cómo aguanta Queen. Y ahora acá uno también en problema, amigos. No. El Chala muere. No tiene buyback. Cuidado, Queen tiene la granada. No. Mira, mira el último segundo, hermano. Lo ibas a matar. No le cayó el Breadfire, hermano. Lo peinó a Queen. Eso estuvo cerca. Hermano, le rozó la peluca. Este tipo de héroes a ese. Similar a lo que vimos ayer con su Axe. Y otra vez le echa a 3 de Celery haciendo desastre. No, el Poppy se forció hacia adelante, hermano. No. Lo mataron, hermano. Lo mataron. Entonces, la Chala Analogy. También está perdiendo. No. Lo van a matar Analogy. Es un sueño. No tiene buyback, amigos. Duracho. Sí, cuida. La buylama cae también muy rápido. El Queen Centauro. Buyback inmediato. Tito ya no puede hacer nada más. ¿Qué va a hacer contra todo el equipo de Gaming Gladiators? Si quiere ir a pelear adelante, pues desde atrás el Sniper comienza a molestar. Mega Krips ya para los chicos de Gaming Gladiators. Y Tao, creo que estamos pronto a ver el GG. Cuidado, bro. Mira a Celery. No, lo chapan. GG, well played. Ya está. GG. GG, amigos. Esta primera partida se la lleva Gaming Gladiators. Mira a Ace. Ahí se queda en fuente dando la espaldita. Bueno, buen win por parte de los chicos de Gaming Gladiators. Que por ahora están ahí peleando. Están esperando resultados. Pero Heroic necesita urgente buscar el empate como mínimo. Sí, necesita urgente el empate como lo menciona Choquito. Porque sabemos de que hay un Tundra. Hay un Tundra que ahorita se está jugando la vida. Va, aj, bien, cerrado. Tum, 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 tum. Tres, dos, dos. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.